...de la reunión, hemos hablado con varios de los presentes en el día de ayer, se llevó adelante en la sede del Autoviclo Argentino una interesante reunión clarificatoria donde les contaron un poquito hacia dónde va la CDA en términos deportivos. Bueno, estuviste vos, estuvo Matías Rossi, Leo Pernía, estuvo Franco Vivian también, Miguel Ángel Guerra. Bueno, contanos de qué se trató y qué conclusiones sacan. En principio, bueno, la reunión creo que es, como creo que todo lo que estábamos en la reunión, y mismo los integrantes del Automóvil Club, de la CDA, estaban de acuerdo, es en la reunión que hacía bastante tiempo nosotros los pilotos, por lo menos cuando digo nosotros los pilotos, desde estos últimos años que he estado corriendo bajo su fiscalización, nos debían esta reunión y debían hacerla, y creo que ese fue el punto más importante en cuanto a nosotros como pilotos, pero no una reunión en cuanto a todo este tema que está sucediendo, de tratar de convencer... Digamos, era una reunión que necesitábamos nosotros para saber qué rumbo hay, cuál es el camino a tomar, respecto a varias cosas de ellos como fiscalizadora, y nosotros como pilotos, que hoy nos toca correr bajo su fiscalización, como mañana puede ser con otra institución, como lo hemos hecho durante muchos años. Y bueno, se ha hablado bien, se ha hablado de, focalizado un poco más en lo que es el TC2000, en cuanto a reglamentos, calendarios, y demás cosas, así que bueno, creo que fue siempre positivo, digamos, hoy a mí me toca correr en Top Race y TC2000, y siempre positivo de donde está uno corriendo, escuchar que se va a empezar a trabajar, o se está trabajando para el futuro. Así que bueno, obviamente el tiempo será testigo y sabrá si todo lo que se habló, y un montón de cosas que se pusieron a la mesa ayer, van a llegar a puerto, ¿no? Eso después es otro capítulo, pero bueno, lo importante es que uno como piloto, que soy un piloto profesional, que trabajo de esto, saber a dónde estoy, y que bueno, que por lo menos la cosa por lo menos va tomando un camino, obviamente es un camino largo, pero bueno, en principio creo que la reunión fue más que positiva. Claro, porque tenemos información también que se dieron certezas de que va a haber campeonato, que va a haber un reglamento técnico a corto plazo, que va a salir un calendario, que la CDA está interesada en que esto se proyecte en el tiempo, que crezca, que haya equipos también, se habló, ¿no?, de que se van a dar a conocer, que van a estar entrando equipos para el TC2000 del año que viene, ¿no? Se hizo foco sobre todo en la categoría TC2000, ¿no, Josito? Sí, sí, el foco fue en el TC2000, Jorge. Obviamente se focalizó en cuanto que, creo que en un par de días, va a salir algo de lo que es el reglamento y calendario del próximo año. Y bueno, y después, bueno, obviamente se tocaron diferentes temas, de los cuales, bueno, ellos obviamente asumen que todo este último tiempo, que éramos ellos mismos, digamos, creo que una sola persona de las que estaba ayer en la mesa, es la que estuvo en las dos, en las dos, ¿cómo se te llama?, gerencias, vamos a llamarlo, dos épocas diferentes, digamos, de lo que fue la CDA antigua en cuanto al directorio del de hoy. Bien. Y bueno, obviamente sabemos que lo pasado no ha sido bueno, han sido muchos años de quizá no hacer nada, y bueno, hoy encontramos una situación algo compleja, así que, bueno, es bueno siempre reconocer y saber que, bueno, a lo mejor durante este tiempo no se ha hecho lo que se tenía que hacer, y bueno, también es bueno saber que tienen todas las intenciones y un camino para empezar a trabajar sobre lo que no se hizo en los últimos años. Bien, correcto, ahora el fin de semana hay actividad, y imagino seguirán de charlas, por supuesto, Río Cuarto, pero por lo menos es dar la cara y mostrar que está la voluntad de revertir algunas situaciones de falta de presencia, de inacción, así que me parece, más allá de que ahora hay que concretar lo que se anuncia, como bien señalas vos, que es positivo desde uno de los entes fiscalizadores, porque está claro que el autobovenismo está dividido, a pesar de que a Brea no le gustó en algún momento, cuando le comenté que eran dos fiscalizadoras, y esto está a la vista de todo el mundo, la CDA deberá mejorar su producción y preocuparse, por lo menos para darle a los pilotos que corren dentro de la fiscalización de la CDA y a las categorías que están ahí adentro, mejor previsibilidad de cara a lo que viene. Bueno, Josito, de cara a lo que viene, Río Cuarto, una linda pista, lindo circuito, lindo el frenaje número uno, la curva de la tranquera, un dibujo donde el fin de semana estarás corriendo. Sí, así es, vamos a estar nuevamente en una nueva fecha, nuestra tercera fecha junto con el equipo Octanos, con los Fiat, obviamente no ha sido el regreso esperado por parte mía, y por el equipo también, porque hemos tenido diferentes inconvenientes, que muchos de ellos fueron ni siquiera con responsabilidad del equipo, y bueno, eso hace que obviamente no vayamos ilusionados de poder, digamos, no sabemos para qué estamos. La realidad es que en San Juan, que fue la última fecha, pudimos solamente girar bien en clasificación, y si no me equivoco, clasificamos, no me acuerdo si octavo o noveno, a medio segundo, de lo cual era un buen tiempo estar a medio segundo de la pol, sin haber girado casi ningún entrenamiento, pero bueno, no pudimos nunca completar un fin de semana sin inconvenientes, así que bueno, el equipo ha trabajado muchísimo, muchísimo para solucionar el tema de la caja, más que la caja, el todo el accionar, lo que es el paddle shift, el compresor, la electroválvula, la tecnología que llevan estos autos que son muy complejas, y bueno, sé que está funcionando toda a la perfección, obviamente de mi parte como piloto, entregar siempre el 100% y ir en busca de un buen resultado, y tratar de obviamente aprovechar, ya que arrancamos tarde en el campeonato, aprovechar ese margen de penalización para, de última, si no podemos estar peleando por la pol, estar dentro de los 7, 8 primeros, para poder estar largando adelante una de las carreras, creo que el auto tiene, le veo algún rasgo de potencial, como lo hago marcado en la clasificación de San Juan, así que bueno, habrá que pulir detalles, y por sobre todas las cosas, poder girar todas las tandas, y poder ir mejorando, eso sería lo mejor para nosotros. Te consulta Andrés Galasso. Buen día, abrazo grande José, ¿da para un juego aerodinámico, a lo mejor para una vuelta descargarlo un poquito, para esa vuelta distintiva de clasificación, por ejemplo? Podría ser Andy, la realidad es que hoy no estamos en condiciones de estar pensando tan fino. De abajo uno lo ve fácil. No, esperamos, cuando uno, la realidad es que hoy, por ejemplo, si vamos con el Top Racer Río Cuarto, te digo que sí, vamos a clasificar, le sacamos dos graditos de ala y vamos a la cancha, pero hoy con este auto que todavía, nada, yo imagínate que tengo dos carreras, porque ha cambiado mucho el auto del año pasado, a este, tengo dos carreras, las cuales no pude, me perdí casi, creo que de cuatro entrenamientos que hubo, me perdí tres. Y después, nada, muy difícil poder hilar fino. Entonces, bueno, obviamente trataremos de aprovechar la larga recta, como lo harán seguramente la mayoría, y poder ir un poquito descargado. No siempre el descargar, a veces, se permite ir rápido siempre. Muchas veces, cargando el auto, salís más rápido de la recta y hasta llegás más rápido al final de la recta. Es un poco loco, pero bueno. Hay que ver bien el balance que tiene el auto y bueno, si obviamente nos permite ir más rápido por la recta, lo vamos a hacer. Y bueno, tratar de frenar bien la curva uno, que es una curva de primera, bastante lenta, así que ojalá quede todo bien y podamos disfrutar por sobre todas las cosas de Chile. Mariano Riviere, José, ¿cómo te va? Buen día, gran abrazo. Volviendo a la primera parte de la entrevista, cuando manifestaste sobre la reunión de ayer, dijiste tema reglamento. ¿Se habló algo de lo que en su momento se mencionó del cambio de autos o es consolidar lo que está y eso como que queda en stand-by? Mirá, no se ha entrado en detalle. Nos han dicho que no quiero hablar por demás, tómenlo con pinza, 10, 15, barra 20 días, creo que puede llegar a salir un reglamento junto con un calendario y ahí se van a dar a conocer seguramente las diferentes características de lo que va a ser el próximo año para TC2000. Tengo entendido que seguirían los motores actuales, eso es lo único que puedo llegar a decir y todo cambio que se haga, quizá, bueno, obviamente por parte de la categoría con el entusiasmo y el afán de poder presentar el auto nuevo, lo que es en este caso el SUV, con sus nuevos motores y demás, generó mucha expectativa a todos, pero a nosotros como pilotos, a todos, pero bueno, sabemos que está en proyecto algo del SUV también, del cual no sabemos bien, por eso no quiero entrar en detalle, pero sé que todos los cambios que se hagan van a ser diagramados y programados para que se haga de una manera seria y que se realicen el tiempo, no que, mejor, que queden en la expectativa, así que, tengo entendido que va a haber un reglamento, una serie de cambios y, junto con ellos, ha juntado a que se continúe un proyecto de que, bueno, todos los cambios que se hagan se hagan en tiempo y forma y obviamente con el desarrollo necesario para que pueda estar todo bien nivelado. José, ¿quiénes estuvieron por parte del Automóvil Club en la reunión ayer? Estuvo Chipi, el señor Vaca, el Pato Mesa, estuvieron ellos, estuvieron ellos, estuvo Damián Fineci, Nacho Méndez, Tano Bernia, Mati Rossi, Miguel Ángel Guerra y, bueno, y quien te habla. Correcto. Bien. Josito, tenemos información que se vuelve Agustín Canapino. ¿qué reflexión tenés? No solo es de tu ciudad, hay una relación de los Dipalme y los Canapinos de toda una vida, ¿no? Toda una vida. Sí, en mi caso con Agustín no tengo la relación más estrecha, no soy amigo de Agustín, pero obviamente lo respeto como piloto, es un gran piloto y obviamente lo que ha hecho este año y medio en la IndyCar, digamos, creo que cualquiera somos conscientes de que lo que pudo hacer ya haberse subido al IndyCar y haberlo acelerado ya hace un montón y encima de eso sumarle que tuvo resultados muy buenos que obviamente que creo que yo no lo he seguido mucho, no me gusta mucho, digamos, cuando no corro yo no soy de mirar, miro la Fórmula 1 no más, sinceramente, pero sé que ha tenido muchas chances de tener muy buenos resultados, ha tenido resultados parciales muy buenos y cuando uno tiene resultados parciales buenos es porque demuestra que el potencial está, digamos, que eso es lo que más bronca a uno le da como piloto, saber que uno... Claro. Sí, mirá, me metí en un warm-up cuarto, me metí en entrenamiento quinto, le gané varias clasificaciones a mi compañero que es Fórmula 1, bueno, no es un boludo, seamos al tira, nada más que... Pero, nada, cuando no podés concretar eso por diferentes cosas, por la presión, por un montón de cosas de estar a ese nivel, nada, es una pena, es una pena que creo que él lo más dolor que la vuelta creo que va a ser no haber podido lograr ese resultado que él esperaba, es lo que yo por lo menos lo poquito que lo he seguido y he visto y uno lee en las redes, obviamente, creo que es la espina más grande, ojalá que pueda tener su segunda oportunidad para poder plasmar eso, se le dieron varias cosas, tocar el primer año con un equipo que no estaba 100% a la altura, después, cuando estuvo medianamente a la altura este año, tuvo un compañero que, si uno se pone a pensar, genera presión sobre el otro, nada, creo que no se le han dado las cosas como él pretendía, a mi punto de vista, creo que quizá le faltó alguien al lado porque lo vi un poco en este nivel, como podemos ver en todos los equipos, como el equipo McLaren, no sé, que tenés a Antonio Canan, el equipo Andretti lo tenés al mismo Andretti, digamos, hay diferentes ex-pilotos que están ahí apoyando mismo a pilotos como Alexander Rossi que es un ex-Fórmula 1, digamos, creo que como que le faltó ese apoyo como para calmarlo un poco, aplacarlo, y por no cometer algunos errores que obviamente son naturales de cualquier piloto en este nivel, y bueno, después todo lo que lo rodea de toda la situación que está sucediendo sin entrar en detalle, bueno, obviamente creo que también es una de las presiones y algo que lo debe incomodar bastante. Jocito, que se alineen los planetas el fin de semana, que el auto te permita probar que tenga rendimiento y que puedan cerrar un fin de semana porque también has mostrado como dijiste vos, rasgos de buen potencial, pero bueno, falta que el auto se pueda mantener en la pista y que el auto y que el auto se pueda mantener